muy buenas a todos chicos y chicas acabo de llegar de vacaciones vale a mentirado que ya yo soy plex había sacado la nueva canción y no aguanto más no aguanto más sin escuchar la chicos no he escuchado nada así que vamos allá y espero que me guste que seguramente que me va a gustar buscando respuestas buscando mi gente pidiéndole a yo que por fin se diera la oportunidad y si se daba jure que nunca le iba a fallar y ahora sonamos en los clubs y gracias a dios y a los míos porque ahora yo doy la vuelta al mundo en menos de un segundo hace tiempo cambio de rumbo yo me critican y me pregunto si es por mí o por mi triunfo y es que como venimos de cero cambiamos el juego voy dejando pistas y rompemos la pista madrid tailandia new york mi gente lo estamos en japón solo en miami montado en un rol pensando en que algún día tú escuches esta canción y aunque sé que a veces mientes contigo fue tan diferente todo cambio de repente me tienes en cuarenta no mami como en el 2020 sabes como me llaman rompimos el panorama quieres saber mi nombre te lo canta todo españa saben que estoy pegado golpeo como tyson a subirme en el ring pienso en ti en esa noche qué guapo Dios i no 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 me llego en un traseo y las voto, tu tan feliz y yo tan roto, tu misma mi o tu moto, tu misma mi o tu moto volví complejo mami como te pasa ni me montó una pista y sonar pum 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 como pan y llero mi cuello chocándola como el titán y me gusta que se ponga mi cadena muracami si me sube la nota me acuerdo de esa boca pero no peleamos como river y boca cambió el disco de oro por esta noche loca y hace tiempo cambio de rumbo yo me critican y me pregunto si es por mí o por mi triunfo y es que como y y venimos de cero cambiamos el juego y dejando pistas y rompemos la vista y 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 Dios, 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 chavales, que, 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 que decir, que pedazo de canción, que pedazo de canción, ya la de Flow Violento ya fue espectacular, una, una canción increíble, esta es la de, la de Vuelta al Mundo, la nueva canción esta, ha sido, vamos, tanto el videoclip de, de, de todos los sitios que han estado durante esta vuelta, y el ritmo que han puesto ha sido espectacular, me ha encantado, madre mía, ya, ya voy a estar escuchando esta canción todo, a todas horas, y todos los días, pero bueno, estas canciones son las que, vale la pena escuchar, las que, están muy, muy, trabajadas, y yo le poné, yo le poné el Juicyplex, solamente, decirle, que, ole, que, ha sacado otro temazo, que, será, top 1, musical, durante, meses, yo, creo, así que nada, chicos y chicas, si os ha gustado, la redacción, un buen like, un buen, una suscripción, que, estás suscritos, y a la campanita para más, ¡ay!